Hola amigos amigas se llevó a cabo la gran final de Tigres en contra de América, América en contra de Tigres y bueno se enfrentaban Yardine contra Ziboldi, el partido de ida queda uno por uno el gol del equipo de la América lo anota Henry Martin por la vía del penalti, 1-0 iban ganando las águilas de la América pero el empate llega con un gran gol, un gran cabezazo de Jonathan Herrera y es así como queda el partido de ida uno por uno el partido de vuelta estuvo de alarido porque en el tiempo regular empatan a cero, se van a los tiempos extras y es ahí en donde América gana 3 por 0 pero le expulsan dos jugadores al equipo de Tigres y bueno el segundo jugador expulsado es Nahuel Guzmán, así que el portero se va, se quedan con dos jugadores menos los del equipo de Tigres y es así como es América campeón de la apertura 2023 Guiñac, Nahuel Guzmán, Ziboldi y todos los jugadores experimentados de Tigres se quedan sin el bicampeonato gran partido por parte del equipo de las águilas de la América y Miguel Ayun que se retira del fútbol profesional se va como campeón, grandes jugadores todos los de la América para poder lograr el campeonato para poder lograr la 14, América campeón 2023, Henry Martin como capitán levanta el trofeo le dan el trofeo pero lo comparte con Miguel Ayun que se retira así teniendo un gran recuerdo como campeones del apertura 2023 felicidades a todo el equipo de la América pero sobre todo a sus aficionados que pueden gozar del campeonato número 14 América campeón 2023 felicidades a todos los americanistas recuerda suscribirte, darle like al video es totalmente gratis para no contar conme penis oger ultima musik fer